Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Isabela, se llama Diabu. Les saludo y les envío un fuerte beso, abrazo para toda esa gente positiva que pese a la vida nos da un poquito de, nos mueve y nos quiere dar como duro, pues siempre tenemos esa sonrisa que tiene que contagiar, que tiene que acaparar. No nos olvidemos de sonreír, por favor, no nos olvidemos de eso, nunca. Las fragancias van agarradas de la mano, todos estos aromas con el positivismo, como con, de verdad, con esperanza, con alegría, así que ponle eso a tu vida y principalmente con Dios, no nos olvidemos de Él, que es el centro de todo. Y pues voy a comenzar con estas tres fragancias nuevas, que para mí son nuevas, 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 porque jamás había percibido estos aromas anteriormente, como quien dice, en todo este tiempo que estoy en esto, ahora de coleccionar perfumes y adquirir estas nuevas fragancias, la verdad, les soy sincera, serían cuatro, pero me dio tanto coraje, porque la cuarta, la cuarta fragancia la tuve que devolver porque no me gustó, no me gustó para nada y la voy a mencionar, voy a ser cortita en mencionarla porque les confieso, la compré, me la puse y creo que en ese momento dije, la voy a devolver porque no me gusta, me pareció muy cara y no me gustó, pero ojo, que a otras personas les puede encantar, pero a mí no me gustó, pero vamos a comenzar con esta preciosidad porque sí me gusta, creo que fueron dos días en que llegué a la conclusión de que sí me gustaba, no fue tan fácil, pero se las presento, no me gusta la botella, no sé por qué, o sea, por qué la hicieron así, se me viene a la cabeza Paco Rabanne, no recuerdo el nombre, pero es la unisex, es Roses Musk de Montale, pues miren, viene con esta cosita, todo ahí, no sé, no me gusta, no me gusta la botella, pero en todo caso, esto de aquí, les soy sincera, voy a ser muy, muy sincera, sin ofender a las personas que pues les encanta esta fragancia, no quiero que piensen que estoy hablando mal o que se sientan aludidas, por favor, está deliciosa, pero confieso, bueno, les voy a leer las notas, les voy a leer las notas primero, antes de hacer algún comentario, eso mejor voy a hacer, voy a leer las notas primero, para después decir lo que pienso de esa fragancia, bueno, aquí encontré las notas, Rose Musk se lanzó en el 2018, las notas de salida son Rosa de Marruecos y Rosa de Bulgaria, Rosa Damacena de Bulgaria, las notas de corazón son Amberwood, Canela y Azafrán, las notas de fondo son Amiscle y Rosa, miren, esto está rico, pero al principio, la verdad, a mí me causó tanto impacto la nota de Amiscle en este perfume porque sí huele bastante a esta notita animal, animal, es algo muy, muy este, está fuerte ese olor y al principio como que no, dije, no me gusta, porque se sentía este olor como, les soy sincera, no quiero que nadie se ofenda, por favor, pero me recordó a mi gato, en aquellos tiempos cuando lo tenía, mi gato Lulo, Lulo Astolfo, así lo nombré a mi gato, bueno, pero me recordó a él, no sé, me olió como a sus necesidades, no sé, a lo que hacemos todos, pero me olió a eso, a la de gatito, así que dije, no, ¿qué pasó? ¡Joder! ¿Qué pasó aquí? Pero eso fue el primer día, o sea, como que leve, 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 y después fue saliendo esta preciosidad, es una fragancia, de verdad, no es para cualquiera, yo de verdad que sí, no es una compra a ciegas, tienen que probarla, tienen que, siquiera un día, de verdad, de verdad, no está tan fácil de asimilar esta fragancia, la rosa, después sale este olor a rosa, que es tan delicioso, yo de verdad, sí les digo que la prueben primero antes de comprarla, y de ahí, pues, vean si les gusta o no, no se va, es un aroma, creo que me lavo tres veces el cabello, y sigue oliendo a este aroma a mi cabello, para que vean lo potente, o sea, no es que es potente el aroma, pero está ahí, se te queda ahí, se te impregna bajo la piel, en serio, está potentísima, está potente, está súper dura muchísimo, dura mucho, en mi piel sale la rosa, pero también sale ese almizcle, pero está súper, súper fuerte el almizcle, pero se hace un poquito, se va apagando, va apagando, y se va saliendo esta mezcla de rosas, que es deliciosa, está, me gusta, me la quedé, no, la devolví, así que vamos con esta también, que me pasó casi que lo mismo, mancera, instant crush, este también tiene esa notita, pero yo creo que este de aquí es unisex, pues ustedes saben, la nueva ola del unisex, ha salido, y le ponen esa pequeña notita, que sí, creo que algunas batallamos con esa notita, la verdad que sí, en lo especial, es especial la fragancia, pero dicen que es preciosa, hermosa, al principio me costó, me costó así asimilar este aroma, no es un aroma que yo podría decir, oh, al principio sale y es deliciosa, no, así no va este, estos aromas, los dos, no son así, cuando salen, está súper fuerte, es un aroma, oh, estridente, que dices, wow, esto no me gusta, pero según va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que estas fragancias tienen algo muy especial, son fragancias que no les he oído anteriormente, la verdad, dicen que por ahí que esto se parece a algo de Narciso Rodríguez, pero vamos a ver, todavía no lo sé, pero me gustó, al tercer día me gustó esta fragancia, ¿y por qué me gusta? déjenme decirles, esta fragancia se queda en, o sea, me la puse, me la apliqué y sigue oliendo en mi casa esto, esto es una bomba, me gusta porque dura y tiene un aroma distinto, sí tiene un aroma distinto que al principio es como un poco más masculino que femenino, para ser sincera, y bueno, están las notas de salida, bergamota, mandarina, desilia, safrán, jengibre, notas de corazón, rosa de marruecos, jazmín egipcio, ámbar, patchouli de indonesia, notas de fondo, sándalo, demisore, vainilla de madagascar, musgo de roble, almizcle blanco, blanco, y sí, hay esa notita, bueno, en las dos casas son iguales, son hermanas, así que yo creo que por eso tienen ese toquecito medio animalístico, que se huele, está el almizcle, bien concentrado el almizcle en estas dos fragancias, de verdad, se los digo, no son fragancias para comprarlas a ciegas, ustedes tienen que cerciorarse y probárselas primero en su piel, para ver qué tal, yo no me la quiero, de verdad, no me la quiero ni poner, porque bueno, sí me la voy a poner, vamos a ponernos, ¿por qué no? ¿por qué no? Bueno, sí, miren, ahí está, esto es una bomba, de verdad, instant crush de Mancera, y vamos con la última adquisición, bueno, no la última, porque les voy a, lastimosamente ni la foto del coraje que tenía, ni la foto le tomé, simplemente la fui a devolver y dije, no, esto está muy caro y, ay, qué rabia que me dio, y bueno, déjame ponerle el tapita, porque me lo puse hace un ratito, y este es el Scandalous de Victoria's Secret, miren, esto me costó, bueno, hablando de precios, sí está caro, alrededor de unos 100 dólares, y también está caro, como de 100 dólares también, y hablando de esto, ¿qué les puedo decir? Esto me costó 14 dólares, en lo que es el especial, que pues siempre lo sacan en Victoria's Secret, me lo compré en 14 dólares, ¿saben qué me gusta? Dura cuatro horas, es lo que dura este perfume, en mi piel, puede ser que a alguna de ustedes le dure más, pero en mi piel dura cuatro horas, está rico, huele a frutas, no está de escándalo, porque yo pensaba, bueno, es un escándalo, pues que sí, ¿no? Escándalos, pero no. Bueno, hay cuatro horas, ¿saben qué? Dije, pero son 14 dólares, así que dije, no, me lo quedo, ¿por qué no? Así que les voy a decir las notitas, no tiene muchas notas este perfume, vamos a ver a dónde están las notitas de esta preciosidad. Escándalos de Victoria's Secret, es una fragancia de la familia olfativa, floral, frutal, para mujeres. Escándalos se lanzó en el 2014, las notas de salida es frambuesa, las notas de corazón es peonía. Y pues las notas de, sí, las notas de salida, notas de corazón, y esto queda al último dulce, Vainich, es lo que queda al final. Me gusta, está suavecito, yo creo que lo voy a combinar con otras fragancias, a ver qué tal me va, para ver si le coge algo de gusto, un poquito más de gusto. Sí, está rico, miren, ahí está el Instant Crush, oh my goodness, ahí salió la bomba. Toda la casa ahorita está oliendo este perfume de Instant Crush. De verdad que sí, está delicioso el Instant Crush, ya me gustó. Y bueno, vamos con la última fragancia que no tengo. Bueno, voy a poner la fotito por aquí. Y déjenme acordarme, déjenme ir, espéreme un ratito. Bueno, aquí encontré las notas para ser un poco más específica. Las notas de salida, bueno, no les dije el perfume. El perfume es Dicanto Mandragola. Aquí se los voy a poner. Y las notas de salida son Absenta, Safran, Lima, Limón, Limón Verde, Bergamota. Las notas de corazón son Madera, Gaik, Rosa de Bulgaria, Rosa de Macena, de Bulgaria, Albizcle, Petit Grain y Jazmín. Las notas de fondo son Madera de Oud, Ámbar, Sándalo, Betiber y Vainilla. Miren, aquí voy a decirles algo porque de verdad este perfume puede ser, de verdad es un concentrado de perfume, pero no me va y es el Oud. Esta, la nota que más sobresale es el Oud. Así que tengan mucho cuidado con esa fragancia. Para los almantes que les encanta el Oud, yo creo que sí les va muy bien porque esa es la nota que más sobresale. Que es un buen perfume, lo es, lo es para los almantes del Oud. Dura muchísimo, dura muchísimo, eso no se te sale así, ni siquiera porque te bañas. Yo me lo puse y dije, no, Dios mío, cómo me sacó esto. La verdad que para decirles, tiene un precio bastante alto, vale la pena para las personas que les encanta esa nota que es el Oud. Solamente para esa persona. Yo, en lo personal, me gusta el Oud, pero muy bien mezclado. No que sea una nota que abarque y que tape a todas las otras notas. Y la verdad que eso me pasó a mí. Ojo, me pasó a mí. En mi PH se hizo así. Se salió esta nota del Oud y yo no olía nada más que el Oud en esa fragancia. Así que vi canto de mandrágola, no me fue bien, la devolví. Así que ni siquiera la foto le tomé del coraje. Porque vi algunos reviews y decían que es delicioso, que es una bomba, pero una bomba sexy. Pero yo no le vi, de verdad, nada, nada sexy. Bueno, bendiciones para todos. Espero vernos la próxima semana. No te olvides de darle un like y no te olvides de suscribirte. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Bye, bye.